Más maravilloso todo este segmento, déjame decirte. Estamos hablando con una de las resoluciones, perdón, George, estamos hablando, por ejemplo, una de mis resoluciones es ser impecable con mis palabras, no solamente con la gente, o sea, no criticarnos, juzgarnos, decir, sino también con uno mismo, porque uno tiende a hablarse y a veces uno dice cosas y el cerebro no entiende el no, como lo estabas diciendo tú, el cerebro agarra esas palabras y las transforma en acciones, las materializa, porque somos como, 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 la palabra es como magia en nuestra vida. Sí, la palabra es extremadamente poderosa, ojo, y la palabra escrita, cuando uno escribe una cosa, señores, más vale que lo trate de hacer, porque de verdad que es extremadamente poderosa y si no tratas de hacerlo, no le pones el empeño, las cosas te van para atrás, señores, y eso es garantizado. Totalmente, y uno tiende a decir como, ay, no, yo soy pobre, ay, no, yo estoy gordo, yo soy feo, y el cerebro lo va agarrando, mi gente. Bueno, en lo de feo yo no puedo hacer nada, mi pana, yo me veo todos los días en el espejo y estoy más claro que volverlo a decir. Pero no, nadie es feo, todo el mundo tiene su belleza. Ay, gracias, la mía está muy interna, está muy interna, pero la gente la busca. Bueno, pero la persona más importante... Nadie está hablando contigo, Issa. La persona más importante le encontró que fue Sandy. Exacto, mi esposa. Y mis hijos... Y tenés una familia y un trabajo y mucho por quedar gracia. Y mira, déjame decirte, yo me siento extremadamente orgulloso, tengo una familia maravillosa, unos hijos que me quieren, y tres perros que cuando yo llego me menean la cola, pero es una cosa que se le quiere caer. Entonces, ya quisiera yo ser fea así. Y acá, unos hermanos que te quieren, que te admiran, que te respetan. Ay, tan lindo, compadre, por eso es que te quiero, compadre. ¡Abracita! ¡Abracita, ya! Señores, ya dejémonos de cosas tan cursi y empecemos con el programa. Es que estamos en época de frío, Johnny. Dios mío, qué cursi nos pusimos. ¡Que queremos calorcito, ¿verdad, señora? ¡Oh, my God!